Mis más sinceros agradecimientos a la operación colombiana de ajedrez, la FECODAS y al árbitro José Jesús Calle por darnos la oportunidad a las personas que somos de municipios alejados de las capitales a poder cumplir nuestros nuestros sueños. Hoy me siento muy orgulloso de poder ser el primer árbitro auxiliar nacional de mi municipio Filadelfia Caldas y nada muchas gracias por 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 facilitarnos las cosas. El maestro Calle ha sido muy claro abarca muchos temas que de situaciones que se pueden presentar tiene destreza para exponer sus ideas responde las preguntas con pertinencia con mucha claridad las herramientas me han parecido útiles graban la clase y una la puede observar luego entonces nuevamente agradezco a todos y los organizadores por ese curso tan digamos que también organizado tan excelente. Muy contenta por la iniciativa que tomó la federación colombiana de ajedrez para iniciar este proceso de formación el cual nos otorgará el título de árbitro auxiliar nacional es muy importante para las personas que vemos el arbitraje de ajedrez como una profesión a ejercer a futuro. Agradecerle al profesor de árbitro internacional José Jesús Calle por el tiempo dedicado a este curso por actualizarnos en las normas en el reglamento y leyes que debemos conocer para el deporte ciencia y también al personal administrativo que nos colaboró muy amablemente las diferentes actividades.